ayer sentí como que el equipo no ha aprendido o el técnico no ha aprendido los dos no han aprendido de las experiencias anteriores sigue el junior comenzando lento y después esforzándose en el segundo tiempo los cambios inapropiados y digo bueno que más quisiéramos que se pudiera desarrollar la idea que amaranto tiene pero yo creo que la experiencia a veces te cobra un peaje te cobra una cuota y desafortunadamente tal vez el hecho de el querer sobresalir tener llevar a cabo una idea que él tiene y no escuchar de pronto algunas sugerencias le está afectando aquí muchos dicen que a lo mejor le quedan dos juegos más por uno pero es triste es triste porque yo quería que tú me dijeras benjamín gutiérrez cuánto duran los técnicos del junio normalmente los últimos cinco técnicos ha tenido junio al este y mendoza duró año y medio gracias muchas comparaciones con alexis año y medio duró recordemos que él llegó a finales el dos mil dos mil dos mil dos mil catorce él comete un un error que todavía es inolvidable el famoso cuarto extranjero ese equipo tenía más de recuerdos muy pero trata de enfocarte sí más o menos la cifra de la estadística lo máximo que él lo máximo que ha durado último técnico es mendoza año y medio porque después no llegó comezaña durante un año seis meses dura otra vez mendoza comenceña coge el equipo después llega Suárez, dura cinco meses después llega Comezaña, dura un año larguito y ahora Maranto Pérez que entre el interinato y Tendido de Propiedad, lleva siete meses ocho desde agosto desde que se fue Comezaña, obviamente entonces fue en septiembre pero oficialmente lo hicieron oficial, ahora en diciembre bueno, quería saber porque esta es una historia es como que ya no sabemos todos el guion, que es lo que viene viene una persona nueva no funciona o una cara, entonces vuelven y cambian y siempre como que los procesos quedan en la mitad muy buenas tardes el tema es no ver el trabajo que se está realizando en el campo, sino yo de pronto yo te digo no a Karina, ven acá vamos a hacer esto y de pronto en el desarrollo del programa no lo hicimos yo te doy una explicación a Maranto Pérez ayer lo que dijo fue es que a veces lo trabajamos y lo que no trabajamos no sale y a eso tiene muy molesta no solamente al INCHE en común sino a los directivos como así entonces ¿qué está haciendo? ¿qué es lo que se hace en el trabajo invisible? lo que no vemos lo que no observamos el objetivo del técnico es que se muestra lo que se entrena y aparte o sea decir lo entrenamos y no nos sale y lo que no entrenamos nos sale acabas de decir algo sobre el tema de los técnicos y un ejemplo de lo que está pasando es el Cali el Cali ha tenido más de 10 técnicos en 5 años el proceso del Cali no es respetado nunca se respeta lo que pasa es que acá tiene una cantera llamada la costa bueno antes de eso porque eso es un tema que podemos elaborar hay dos cosas que no perdono a Marano ya que antes se lo perdonaba y ya se ha vuelto una tendencia demasiado consistente y lo primero es ceder posición en la mitad de la cancha ¿por qué tenemos que esperar hasta el segundo tiempo para poner otra persona a jugar con Fabián Ángel y Juan David Rodríguez porque ¿qué pasa? después el Junior se vuelve demasiado predecible Cali se enfocó completamente en anular a Fabián Ángel y funcionó porque yo tampoco creo que Deportivo Cali jugó el gran partido pero hicieron una cosa muy muy bien que fue presionar y cuando tú presionas con la intensidad que presionó Cali no importa si no estás jugando tu mejor fútbol siempre vas a generar oportunidades ofensivas entonces esa es la primera cosa que no le perdono a Marando y la segunda de nuevo algo que tenemos aquí pendiente en el programa son los cambios ¿cómo vas a sacar Ginestrosa que fue tu jugador más peligroso en el primer tiempo era el único que estaba generando oportunidades el que pateaba el único y después todavía más cuando se empezó a soltar el equipo las excusas son peores no no es que imagínate hay una lógica más allá que la María más allá que la María hay una lógica táctica de quizás poner Pajoy porque Pajoy es un extremo que se puede asociar un poquito con la mitad de la cancha hay cierta lógica pero esa cierta lógica solo funciona cuando no miras lo que estaba pasando en la cancha porque si analizas lo que estaba pasando y Ginestrosa era el mejor jugador hasta ese minuto hasta que lo sacara pero regresando al tema de Guti es interesante porque si tú miras a o sea a todos los equipos grandes es eso lo que le mantiene una cantera una cantera porque después no importa quién es el técnico quién es una base sólida se le fue para vecino el mejor jugador qué pasó con el cari siguió ganando mira salió para vecino salió Teber Cacero y ya tenían dos chicos más para reemplazarlo mientras tanto nosotros vendimos a Cantillo vendimos a Luis Díaz a César Haider a Rafa Pérez y qué carajo se hizo con esa plata el único fichaje que ha valido que vale la pena es Biafara y perdóname Borja es un gran goleador pero aquí está prestado o sea no vamos a ganar ni un centavo mientras que él se él se queda prestado y también él nos limita económicamente y yo creo me atrevo a decir que nos limita también futbolísticamente hablando porque aunque él es un matador en la área no es un jugador móvil lo que necesita Teo es un delantero móvil y recuerden cuando Teo no estaba el hombre andaba perdido exacto entonces mira por ejemplo Chateo aunque bueno puedes decir bueno con Chateo ganamos títulos pero mira el fútbol que se generó porque Teo tenía un socio móvil tenía otro jugador como Velar que también se movía pero es que uno empieza a ver desde la desde la desde la misma no mira uno dice aquí hay un enredo mental impresionante el señor Inestrosa había hecho un tremendo partido contra Envigado por lateral izquierdo y lo vas a adelantar para usar la piedradita con Biafara hey usa Inestrosa en la izquierda yo creo que desde un principio bueno yo ahí difiero contigo tipo yo siempre consideré que era un error bajar a Inestrosa como lateral pero si tu hombre más incisivo en ataque lo vas a poner a hacer lateral teniendo con quien ocupar esa plaza yo creo que anoche Amaranto reconoció que estaba equivocado colocando otra vez a Biafara de lateral y subiendo nuevamente Inestrosa como volante externo es que el tema de Biafara es que Biafara no es el lateral con su pierna buena y eso y eso lo usó y eso lo usó el Deportivo para acabar pero igual igual con Inestrosa no te garantice que no te fueran a atacar es que la intensidad que le puso el Deportivo Cádiz pero la culpa no la tienen ellos ni Inestrosa ni Biafara la culpa la tienen el técnico y los directivos por traer un jugador lesionado hoy como estamos ya vamos para la fecha 8 y no se puede contar con Verasco por traer un jugador lesionado pero también es culpa del técnico precisamente que se ha hecho con todo lo que se ha ganado contratar un jugador lesionado claro pero el problema de los fichajes viene de mucho antes o sea hasta cuando vamos a tener un club que en vez de comprar jugadores en vez de invertir en el talento para el futuro compra nombres compra jugadores para el Instagram del ex alcalde hasta cuando hasta cuando no pero en serio hasta cuando hasta cuando hasta cuando le vamos a dejar que al Deportivo Cal quitar nuestro talento de nuestra región cuando somos el único grande de la costa o sea eso da vergüenza yo diría que no es que lo quite sino que aquí no le prestan atención y se lo llevan claro te lo dejas quitar porque si tú porque si tú no usas lo que tienes viene otro y te lo robas claro eso no es robado porque ellos hacen un proceso legal no digo que Cali lo esté robando pero lo deja ir está dejando perder mucho talento siendo el único grande de nuestra región por ejemplo el chico y respeto a Unión Magdalena y a Cartagena y a Aguare el chico Arroyo no lo aceptaron vino el señor Cari Sábalo que es el veedor del Cali y se lo llevó el caso de Rafael Tapia se presentó en Cartagena no le pararon bola se fue el caso de Rafael de Jorge Carrascal el man era un barrista de allá de la banda de Cartagena se presentó en el Real no lo aceptaron vino Millonario se lo llevó pero hay otros casos y cada rato está recibiendo billete Millonario por Carrascal el caso de John Vázquez John Vázquez aquí fue separado es que aquí el Junior no es un equipo para hacer proceso es un equipo exigente no es un equipo para traer a los muchachos no es que es un equipo ya formado para traer a las estrellas es que en Barranquilla el Barranquilla tampoco está fabricando y si lo fabrica enseguida se supone que hace la plataforma además ya la gente está esperando que se vea un equipo que pueda ganar títulos ya está bueno o sea hasta cuándo no pero pero hemos ganado sí pero títulos internacionales no tenemos que mirar más allá eso sí pero es que es que simplemente hay una mentalidad local hay una mentalidad local simplemente firmando cheques no te gana una sudamericana no te gana una copa libertadores ahora en cualquier continente ¿qué posibilidad tiene este equipo de formar parte de la copa libertadores? eso es cierto en cualquier continente y todavía más aquí en Sudamérica yo le decía ayer a Mateo que daba envidia a ver ese Cali ¿sabes? ¿sabes qué? ¿envidia o sabes? no dice que no que envidia era buena ¿cuál envidia era buena? envidia envidia es mala no quiere ver un equipo así que salga se ven sincronizados claro es un orden es una idea lo que hablábamos de una idea de juego o sea el equipo sabe que juega sale con una estrategia que es presionar al contrario arriba hacerlo equivocar lo más que se pueda y propicia inclusive se encontraron con la pena máxima que no pudieron convertir y no es para quitar no le quiero quitar nada a Arias porque se nota como tú dices Rodolfo que Arias tiene es un muchacho o sea disciplinado y así juega en todos los partidos organizados juegan exactamente con el mismo nivel en todos los partidos de local y de visitantes ni siquiera importa quién está jugando o sea los que están en la banca también están listos para el día que ellos tienen que jugar y eso es increíble pero pero decir que es obviamente que solo es el técnico o sea para poder replicar copiar eso replicar eso si si hay una estructura también no o sea votar a Maranto Pérez ok mira quizás le quedó grande el equipo eso es verdad como le quedó a yo Giovanni en su momento claro como le ha quedado mucho técnico que también estuvo cuatro meses ok pero cuál es la solución la solución no es este circo que tenemos en la prensa con los técnicos eso no es la solución eso no va a arreglar nada a largo plazo y la pregunta mía para ustedes es ok se va Maranto Pérez quién viene a reemplazar bueno hay un nombre que está sonando y no es Pecker que nos libren de Leonel Álvarez si se pone a coger entre Pinto y Leonel es un cerrado oye pero no será que el Junior si merece merece a Pinto porque yo respeto mucho a Pinto ser extraordinario fuera del campo pero se conoce que es un hombre estricto a lo mejor pronto no será que el Junior necesita a alguien que le dé huete habría que ver cómo relaciona la figura porque ya con Pinto aquí bueno el capo Giovanni Hernández el príncipe y Biafara fueron a hablar con Biafara renunció ¿cómo fue Rocha? Biafara dijo no papi ¿cómo que hablan los bayunos? no mira a ver mira a ver no a correr como si fuéramos caballos pero no a ver Biafara pero eso también es tu trabajo en esa posición no pero ahora está descansando todo lo que quería descansar con una bola de hierro en el tobillo Estados Unidos yo no creo que Pinto dura mucho yo creo que lo que pasa con Pinto es lo que pasaría con quizás con Coman en Barça Karina tú hiciste el paralelo con Barça y obviamente no estamos diciendo que las situaciones son iguales pero ese paralelo entre Pinto y Coman me parece interesante porque son técnicos muy parecidos en su exigencia de enfrentar eso viene de Johan Cruyff porque él era así el holandés él hasta insultaba a los jugadores insultaba a Romario después Romario y después lo arrasaba después de tres goles Pinto es así Pinto es así confronta y yo te digo si no le prestas atención te mete tu garnotada claro como pasó con un familiar y yo me imagino ¿cómo va a cuadrar eso con Teo? ¿cómo va a cuadrar eso con otros jugadores? ¿no sé? mismo hubiera y después ¿qué pasa? cuatro meses los resultados no están bien la gente va a decir no es que Pinto es trito con Teo claro que Pinto dejó el camino expedito para que el siguiente técnico fuera campeón yo creo que dos veces lo ha hecho ya bueno sí lo hizo en el 2004 primer semestre él no le va bien me acuerdo que pierde 4-0 con Nacional aquí en Barranquilla y el equipo lo coge el surrope en el 2004 segundo semestre pero ese equipo eliminó fue el Medellín allá con un gol de Richard Steele eso fue en el 2003 segundo semestre ajá y él toma el 2004 no él toma él toma el equipo en el 2003 segundo semestre y él es ese equipo jugaba muy bien me acuerdo que había un chico que se llamaba Leslie Orozco ese Richard Steele que de cosas marcó dos goles y se los marcó a Junior me acuerdo muy bien en el 2004 él sigue con el equipo pero le sale un Junior queda eliminado en el cuadrangular eliminado por Nacional pierde 4-0 aquí que en Barranquilla hace un par de goles y allá empatan 1-1 gol de John Ertoro un guajiro que trajo el equipo barranquillero y después llega el Zurdo López en el segundo semestre a rematar no Junior es campeón en el segundo semestre y después en el 2011 Pinto llega en el 2010 después de una campaña desastrosa no sé si fue Quintabani o Umaña fue Umaña que a Umaña llega Pinto y Pinto no dura ni tres meses en Barranquilla el desarrollo de los jóvenes eso es algo que mira eso toma tiempo toma mucho tiempo y como hemos hablado en Junior o sea somos exigentes no tenemos la paciencia de crear una masilla no hay la paciencia pero si hay algo que se puede hacer como ya lo hemos mencionado es que crear o sea los grandes clubes no tienen simplemente no dependen del técnico de tener una estrategia de comprar jugadores porque sabes que los jugadores hoy en día en el fútbol duran más que los técnicos en cualquier país entonces que tiene que ser tener el club un comité de fichajes de transferencias que tienen una idea que puede planear en cinco años como quiere en el equipo y no importa quién es el técnico